Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. Y aún no está claro el caso del yate Flying Fox, la Armada Dominicana ha dicho que el navío cumple con las especificaciones de navegación. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa, Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias, informamos diferente. Gracias.